Sí, acá se aplica yo, ¿qué pasa? Tú, ven, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces de ver? ¿Qué haces de ver? ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Feliz de ver, rico! ¡Alecí, todavía no está funcionando. 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 pero no es muy bien. Si hay un parcial de la casa, no es así. Yo no puedo ver con el ciclo. Pero yo no puedo ver con el ciclo. Pero estos coletes, se puede ver si te lo puedo ver. ¿Estamos en la parte de abajo? Sí, vamos a la otra parte. Vamos a ir a la otra parte. Vamos a ir a la otra parte. No hay una parte. No hay una parte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!